Cuando fui para la pampa Y arriba quemando el sol Cuando vi de los mineros dentro de su habitación Me dije mejor habita en su concha el caracol O a la sombra de las leyes el refinador ladrón Y arriba quemando el sol Y arriba quemando el sol Las hileras de casuchas frente a frente sin señor Las hileras de mujeres frente al único pilón Cada una con su balde y su cara de afición Y arriba quemando el sol Y arriba quemando el sol Zona seca de la pampa Escrito en un carcelón Sin embargo van y vienen Las botellas de licor Claro que no son del pobre Contrabando que se yo Y arriba quemando el sol Y arriba quemando el sol Paso por un pueblo muerto Se me nubla el congresón Aunque donde habita gente La muerte es mucho peor Enterraron la justicia Enterraron la razón Y arriba quemando el sol Y arriba quemando el sol Y arriba quemando el sol Me volví para Santiago Sin comprender el color Aunque pinta la noticia Cuando el pobre dice no Abajo la noche oscura Oro, sangre y carbón Y arriba quemando el sol 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 Y arriba quemando el sol